hola muy buenas noches venidos a nuestra cuarta sesión sobre la introducción del Nuevo Testamento en esta ocasión Javier nos dará una explicación concerniente a a la constitución de los evangelios y de las epístolas de una manera mucho más detallada y con ello consideraremos algunos de los detalles filológicos históricos y de redacción que contienen esos evangelios damos su tiempo Javier hola pues bueno la clase pasada vimos un poco de la historia de cómo se redactaron o cómo es que redactaron estos libros del Nuevo Testamento las etapas que pasamos de teniendo estos profetas que hablaban que eran palabras vivas porque el cristianismo al principio no tomó estos no se dedicó realmente a transcribir no era una religión de libro como el judaísmo sino que eran más importancia las palabras vivas y fue más bien algo natural ciertas cosas que ya vimos que sucedieron pero ahora vamos a hablar un poco sobre un concepto que tal vez si ustedes han leído o si no bueno ya lo van a ver hoy que es el tema de los evangelios sinópticos no sé si ustedes lo han notado pero cuando leen los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan el único que en realidad es muy diferente a todos es Juan pero de ahí en fuera Mateo Marcos y Lucas son muy parecidos y eso ha permitido desarrollar ciertas teorías sobre su origen no el término sinóptico viene de las tiene raíces griegas de una palabra tú o sin que es junto y de obsis ver entonces la palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos no bien en columnas verticales paralelas o bien en un sentido horizontal este término es acuñado por el alemán Johan Jacob Grisbach no sé cómo se pronuncia bien presentó su libro sinopsis donde trata estos tres evangelios y en el cual los evangelios aparecen impresos en este formato de tablas paralelas para comparar como qué versículo está aquí cuál no cuál se parece cuál todo entonces esto el estudio de Grisbach ganó popularidad en el ambiente académico lo cual nos llevó a llamarlo como sinópticos a estos evangelios Mateo Marcos y Lucas ok y aquí por ejemplo pueden ver un poco de de las similitudes que tenemos entre Mateo 21 Marcos 11 y Lucas 20 todos manejan la misma línea y por eso se pueden leer uno al lado del otro no entonces este hecho singular de que haya tantas semejantas pues normalmente va a requerir o requiere una explicación pues parece o que bien que todos han copiado una fuente en común o bien que los tres evangelistas que uno de los tres evangelistas es una fuente para los otros dos entonces la coincidencia como ustedes pueden ver aquí es tan exacta en algunas frases que puede excluirse que los evangelistas están redactando de memoria una anécdota conocida de Jesús o transmitida originalmente o que la hayan oído por casualidad no la la son tantas que no podemos decir ah como no si es que de seguro era la tradición oral o esto porque hubieran variado en palabras o formas de decir las cosas por otro lado también tenemos las diferencias que también a veces son notables aunque cada vez se ven más claras por ejemplo el texto es para los que nosotros tenemos esta que les pongo aquí ciertas variaciones que pueden ser perceptibles como el añadido de mateo en esta parte de los que es el versículo 14 y 15 es notable no y porque se agregan bueno pues porque justifica teológicamente aunque con una frase enigmática no conviene que así cumplamos toda justicia porque Jesús pues es un ser divino sin pecado es bautizado como el resto del pueblo pecado entonces las variaciones de Lucas también son de notar la primera por ejemplo que porque omite toda mención a Juan en el bautismo de Jesús como si no deciera que sus lectores prestarán atención al hecho de que Jesús fue bautizado por Juan no la segunda porque introduce un tema muy querido por él no Jesús continuamente en oración tema ausente en el resto de los evangelios paralelos en los evangelios sinópticos ok entonces ha habido varias propuestas yo les voy a hablar de de algunas que han tratado de explicar pues estas semejanzas una de ellas es la propuesta de San Agustín no él en su obra de consensos evangelistarum no en el libro uno dice lo que esto es poner aquí dice ahora estos cuatro evangelistas cuyos nombres han ganado circulación más notable sobre todo el mundo y cuyo número se ha fijado como cuatro se cree que han escrito en el orden que sigue primero Mateo a continuación Marcos y el tercer lugar Lucas y por último Juan de estos cuatro es cierto que solamente Mateo cuenta pero Mateo se cuenta que se ha escrito en la lengua hebrea y los otros dos en griego sin embargo pueda parecer que han mantenido cada uno de ellos un cierto orden de narración propia de sí mismos esto ciertamente no debe de ser tomado como si cada escritor individual eligió escribir en la ignorancia de lo que su predecesor había hecho entonces él propone esto no es Mateo Marcos y Lucas proviene de Mateo y de Marcos esta es la propuesta que San Agustín hace y ahorita vamos a ver cómo cómo se relaciona a las otras esta es la propuesta de Grisbach que probablemente es Bach que fue este académico ilustre del siglo 18 que ya vimos que acuñó este término de Baja los Sinópticos y él propuso que a diferencia de San Agustín que Marcos venía tercero después de Mateo y Lucas y Marcos que era entonces como una síntesis como un resumen tanto de Mateo como de Lucas y que finalmente el material de Mateo y Lucas comparten es explicado por la directa dependencia que Lucas viene de Mateo no en tiempos recientes William Farmer es el que más arduo defensor de esta hipótesis entonces digo nuevamente tratan de explicar este orden pero vamos a seguir hay otra teoría que se le conoce como la teoría de la dependencia mutua esta hipótesis bueno supone nuevamente que los autores de los evangelios sinópticos se utilizaron escritos de los otros valiéndose de cada escritor sucesivo de las contribuciones anteriores de modo que el segundo evangelista en el orden del tiempo tomó prestado el primero y el tercero tomó el primero y el segundo y en este caso por ejemplo se cree que Marcos fue quien sintetizó los evangelios de Mateo los evangelios de Mateo sin embargo esta teoría tiene sus desventajas ya que complica el entender el por qué al ser Marcos es el que sintetiza o toma mejor de ambos evangelios o de los anteriores entonces por qué prescinde de material importante de ambos evangelistas de los evangelios pasados y que también empeore la forma lingüística ya habíamos hablado que uno de los últimos pergaminos y lo que se tiene que unos ya han mejorado mucho fueron puliendo y Marcos es más como crudo es más no tan bonito no no tan bien estilizado entonces empeore la lingüística que en cambio tendría esto por ejemplo Mateo y entonces hay muchas cosas que precisamente pues no cuadra tenemos una de las más famosas que se le conoce como la teoría sinóptica de las dos fuentes ok esta que propone esta teoría es ampliamente aceptada de las dos fuentes se le conoce así y va a incluir algo que se le conoce como la fuente Q y el proto evangelio de Marcos no esta explica la formación de los evangelios sinópticos que según híjoles que está bien el nombre dije ese nombre pero es Shelemacher no sé va todo está en la bibliografía Shelemacher ándale gracias Juan basándose en el testimonio de papias y él propuso que Mateo se escribió una colección de los dichos de Jesús en hebreo y que luego fue relaborada en griego dando lugar a la fuente esto viene se basa en papias pero hay que recordar que es Eusebio diciendo que papias decía y ellos proponían que Mateo se escribió en hebreo si notaron por eso la fuente de San Agustín decía que Mateo pudo haber sido el primero porque se escribió en la lengua hebrea entonces esto viene a causa de esta enseñanza que está en la historia de la iglesia de Eusebio entonces de ahí proviene esto entonces tenemos que bueno esto lo que propone es en este testimonio de papias que Mateo escribió una colección de dichos en hebreo y que luego fue relaborando en griego dando lugar a una fuente Q esta fuente Q de Marcos se considera como el evangelio más antiguo del que dependen Mateo y Lucas y la materia el material común entre Mateo y Lucas ausente en Marcos se le atribuye a esta fuente Q Mateo y Lucas utilizan las dos fuentes de manera independiente y es más o menos como lo que está en el esquema ¿no? los investigadores por ejemplo utilizan diferencias estadísticas de contenido entre los evangelios para apoyar más esta teoría por ejemplo se han dado cuenta que el estilo arcaico de Marcos sugiere que es anterior a Mateo y Lucas y además las perícopas donde los tres evangelios coinciden Mateo y Lucas nunca van en contra de Marcos ¿no? entonces esto indica que dependen del evangelio de Marcos ¿no? en los relatos comunes de Mateo y de Lucas el orden es menos consistente lo que sugiere una fuente común a Marcos probablemente esta famosa fuente Q ¿no? ahorita lo vamos a ver la fuente Q entonces se cree porque es una fuente hipotética que consistía de los dichos de Jesús en un contexto narrativo que parece haber sido transmitida primero oralmente en arameo y luego escrita en griego Mateo y Lucas usaron variaciones versiones ligeramente diferentes de la fuente Q Lucas integra el material de la fuente Q en dos inserciones principales para su estructura pasa del Marcos mientras que Mateo lo usa para construir cinco grandes discursos se considera por ejemplo que Lucas conserva mejor el orden original de la fuente Q pero Mateo refleja más su forma semítica primitiva ¿no? entonces esta teoría de las dos fuentes resuelve el problema sinóptico que hay de manera efectiva bueno se me olvidó decir este problema sinóptico precisamente es tratar de explicar esta relación o este orden o explicar estos paralelismos que existen entre los evangelios y esta teoría sinóptica de las dos fuentes resuelve pues este famoso problema porque explica las similitudes las diferencias de los evangelios y además se cree que Mateo y Lucas tuvieron otras fuentes propias además de Q y de Marcos como se evidencia en los primeros capítulos respectivos de sus evangelios entonces la teoría se basa en el análisis de las perícopas de la triple tradición priorizando a Marcos comparando con Mateo y Lucas para revelar las características de estos dos últimos redactores y por último pues además unas cuantas perícopas que aparecen sobre un evangelio es decir son propias exclusivas de Mateo de Lucas y que no se encuentran por supuesto en Marcos probablemente derivan de la tradición oral recogida separadamente por cada uno de los evangelistas a esta tradición evangélica particular se le suele denominar como SMT bueno Mateo que es la que pueden ver aquí no sé si se ve en mi cursor pero si no es lo que está en la imagen de abajo ¿qué significa esto? ¿por qué se le llega a considerar de esta manera? bueno vamos a ver aquí tenía la definición pero se me movió es sí Juan mientras en lo que lo encuentro me encuentro algunos comentarios este la idea o la preocupación que tienen los filólogos y los teólogos que están trabajando con los manuscritos es primeramente el hecho de reforzar la idea de que la predicación o la documentación disponible y las enseñanzas que se transmiten son procedentes de Galilea de Galilea y de Judea y que por lo tanto tendríamos una transmisión de una cultura judaica que sale de la región de Jerusalén y se transmite a las demás regiones mientras que otros están discutiendo la idea de que estos textos son una producción ya de judíos helenizados y que por lo tanto son ajenos a la tradición judaica y de Galilea y que por lo tanto tendrían interpretaciones y visiones y formas de hablar diferentes el judío que vivía en la región de Judea en Jerusalén etcétera tendría un cierto tipo de concesión religiosa que varería del judío que vive en Egipto o en Asia Menor que son judíos pero tienen ya tradiciones muy diferentes y perspectivas contrapuestas en algunos casos a la sede de Jerusalén y así como para ilustrar también la idea que estabas poniendo Javier hagan de cuenta que algunos consideran que tenemos supongamos el Quijote de la Mancha el Quijote de la Mancha si nosotros leemos directamente de sus textos más antiguos a veces es difícil de entender porque utiliza un español muy complejo si vemos algunas ediciones del siglo XVIII o siglo XIX utiliza un español que más o menos ya podemos entender pero que sigue siendo distante con nosotros en cambio si vemos algunas versiones del principio del siglo XX pues este para nosotros ya nos parece más clara y si las vemos en las versiones escolares pues para nosotros es bastante clara entonces lo que hacen los filólogos es ver por la forma de las palabras por la forma en que se construyen las oraciones por la forma en que se hacen las perícopas este ver cómo se se elaboró o en qué tiempo se elaboró este ese documento y entonces agarran el texto por ejemplo de Marcos lo comparan con otros textos más o menos aproximadamente de la misma época y dicen bueno este puede ser más o menos antiguo entonces este mientras que por ejemplo en el siglo XIX a lo mejor hay mucho uso del voceo para nuestra época no habría casi nada de uso de voceo por lo menos en español que se habla en el norte de América y sabríamos que si se utiliza el voceo estaríamos hablando de un sudamericano o de este o de alguien que vive en Galicia entonces ese tipo de cosas nos va permitiendo identificar también la procedencia de los textos y finalmente lo que hacen los filólogos es con todo esto que más o menos tenemos identificado de raíz más y estilos este nos vamos hacia hacia atrás tratamos de sacar lo más elemental y eso hipotéticamente tendremos una fuente original que es el documento Q que es una teoría es un es una propuesta de trabajo para poder comprender cómo se fue construyendo el texto no hay físicamente un texto Q no hay evidencia de que existiera pero hay la conjetura razonable de que pudieron haber existido fuentes previas a la redacción de los evangelios que se pudieron mezclar con la tradición oral y como dice Javier después mezclados con otras tradiciones propias de los que recuperaron este estos textos y de hecho digo era parte de lo que menciona Javier de esos criterios extrínsecos intrínsecos que sirven ya sea para datar o para tratar de reconstruir es algo bien interesante que con los evangelios y con todos los papiros es difícil a veces datarlos uno diría oye ¿por qué no haces simplemente un con carbono 14 ¿no? bueno porque hay veces que el pergamino el papiro lo único que tal vez si tomas el pergamino lo único que vas a estar comparando o datando es la fecha del papel no de la tinta ¿no? la tinta puede ser de otro entonces hay muchas teorías y por eso a veces es difícil datar las fechas y también las copias que tenemos tal vez se han conservado bien y tal vez los antiguos ¿no? entonces hay por eso como había mencionado en la clase anterior hay muchas opiniones con respecto a cómo datarlos a qué pergaminos o a qué tipo de textos hay que darles prioridad ¿no? entonces sí digo para que lo tengan en cuenta ya lo encontré se le pone esta letra de SMT de Mateo y S el S de Lucas y esto viene de de la S que es abreviatura de Sondergut alemán que significa material propio ¿no? entonces esta fuente sinóptica de las dos fuentes propone que existe un evangelio de Marcos o de Proto Marcos existe este documento que ya vimos fue anterior a estos y entonces de estos dos tanto el evangelio de Mateo y de Lucas abrevan y alimentan los dos y también tenemos el material exclusivo que viene de Marcos ya sea la tradición ahora ahora sí que oyeron por ahí insertado en Lucas entonces no sé si tengan preguntas hasta aquí de lo que es la teoría sinóptica de las dos fuentes esta es la teoría normalmente que yo he leído y he escuchado la más aceptada al día de hoy para tratar de explicar esto sé que hace poco también trae un libro un autor de un heredito bíblico que también él argumentaba en contra de la fuente Q y de la anonimidad de los evangelios pero digo bueno pero es una tradición más sobre todo en el campo católico alguna vez se sigue defendiéndose la tradición clásica de los autores y se van contra la idea de la fuente Q pero este no es la más mayoritariamente esta teoría de la sinóptica de dos fuentes es la que el consenso académico considera estadísticamente incluso más fuerte porque también en eso hay un trabajo estadístico o sea hay análisis de las letras que le meten al sistema hay este análisis de los párrafos del estilo de las de las palabras este de incluso ese mismo estilo permite identificar cuando se inserta algún otro texto que procede de un año posterior por la forma en que se redacta o por el uso de las palabras griegas de ese momento que corresponden ya a otros periodos entonces ese es un trabajo que tiene mucha fuente y base estadística también tenemos la ventaja de que aunque no conservamos los originales de ninguno de los evangelios tenemos las suficientes copias conservadas mayormente de la literatura griega a través de los textos cristianos y a diferencia de otros textos del mismo periodo es donde tenemos un poco más de fuentes entonces si quisiéramos reconstruir por ejemplo algunas historias griegas tenemos mucho menos fuentes por ejemplo para los diálogos de Platón de los que tenemos para los evangelios ese es un argumento que han muchos apologistas cristianos para tratar de defender la historicidad de Jesús o sea de que realmente existió porque hay unos que por ejemplo no Cristo nunca existió ni nada a ver si la gente no duda de que existió Platón estas personas que tenemos menos pergaminos menos copias de Platón o sea es si vas a dar de que puedes hacerlo de que existió pero pues también tienes que dar de muchos otros personajes de la historia que no sobreviven pocas copias de sus pergaminos Sergio pone en el chat que el evangelio marco es como la matriz bueno esta propuesta es lo contrario bueno no lo contrario proponen marcos y el documento Q o sea ambos dice hay dos fuentes no solo es el evangelio de marcos y si digo cuando ustedes los evangelios noten hay muchas cosas que marcos tiene menos porque hay que recordar que estos criterios que nos da la clase pasaba por cuáles hay veces que se prefiere uno sobre otro la lectura este muy corta que la larga entonces muchos pensaban que era al revés ah no pues primero estaba lo largo y marcos lo resumió esa era la lógica pero la de compararlo y de como fue abrazado la crítica textual bueno se ha dado cuenta que no es así entonces si nadie tiene más preguntas vamos a ver ahora si perdón los hechos de los apóstoles tenemos aquí varias varias cosas interesantes tenemos por ejemplo en la introducción del evangelio de lucas que se resalta la importancia de entender correctamente la autoría de los hechos de los apóstoles hoy en día existe un debate entre si lucas y hechos fue escrito por un solo autor o por dos autores distintos debido a que nuevamente la crítica textual nos ha ayudado a distinguir que hay diferencias en los estilos en el pensamiento teológico en la cosmovisión los que apoyan la unidad del autor o sea de que tanto lucas escribió como el evangelio de lucas y los hechos de los apóstoles sugieren que los cambios se deben a la evolución del pensamiento teológico judo cristiano del siglo primero y que histórica y también digo apoyan que históricamente desde Ireneo de León en el siglo dos muchos han defendido la autoridad única de lucas y hechos basándose en la dedicatoria que tienen en común a teófilos en respaldo de autoridades eclesiásticas y el análisis interno de las obras destacan similitudes en vocabulares sintaxis y pues la teología pero esto desde el siglo diecinueve ha habido investigaciones que precisamente cuestionan esta unidad lo que ya mencioné la unidad de los estilos ya se utilizan estas técnicas que ha mencionado Juan los análisis estilométricos y computacionales y estos estudios revelan las diferencias en el uso de partículas de preposiciones otros aspectos lingüísticos o estilísticos y además se observa pues que hay una divergencia entre más teológicos y una representación tanto de personajes como de los eventos entonces esta hipótesis sugiere que el autor de hechos posiblemente era un seguidor de Lucas y de Pablo que podría haber estado tratando de unir y de presentar una visión pacífica de los orígenes del cristianismo como ya vimos la creciente tal vez maquillando ahí un poco las cosas y la investigación actual pues desafía la idea tradicional de la autoridad única de Lucas y de hechos abriendo digo nuevas perspectivas sobre su composición y el propósito de la obra entonces no se tiene información directa sobre cuando se escribieron los hechos de los apóstoles la crítica interna es decir al analizarlo con estos criterios internos sugiere que pudo haberse escrito a finales del siglo I o a principios del siglo II existen dos teorías extremas una sugiere que los hechos se escribieron poco después de la presión romana de Pablo alrededor del 62 de Cristo basándose en que no se menciona la muerte de él en la obra y la teoría propone la otra propone la teoría del 115 hasta el 130 argumentando influencias de Flavio Josefo o similitudes con la teología del siglo II sin embargo la postura intermedia que es la más aceptada sitúa la composición de los hechos a finales del siglo I basándose en que el autor parece desconocer que las cartas de Pablo y posiblemente que se editaron a principios del siglo II entonces esta hipótesis sugiere que el autor podría haber escrito antes de que comenzara la persecución en Asia Menor en el siglo II no sé si alguien tiene una pregunta si no vamos al siguiente libro si yo te comento nada más para que nos demos una idea de la composición de los hechos de los apóstoles quizá estemos más o menos informados de la historia de la iglesia empezó a redactarse con José Smith o bajo la dirección editorial de José Smith y intervinieron ciertos escribas y documentalistas de ese entonces y José Smith tuvo la intención de reescribir la primera historia que ya había existido al inicio de la religión de iglesia también llevara una conciliación y una comprensión de hechos que habían ocurrido anteriormente y este y pasarlos por su experiencia de Nabú cuando este texto termina los apóstoles reescriben mucho de estos textos o agregan este datos historias y nos presentan una versión mucho más apologética viene BH Roberts edita parte de estas historias corrige fechas agrega datos quita información propone sermones que no están incluidos y hace este conjunto viene finalmente la revisión de Smith y luego de Smith y otros y vienen esos cambios algo similar ha ocurrido con los hechos de los apóstoles que tenemos ya una versión que trata de ser como dice Javier conciliatoria este que por eso algunos se van hasta mucho más tardíamente porque quizá las inserciones si puedan pertenecer a un periodo posterior y este y en el caso de la parte mayor del documento este si sería ya esta versión de la tercera teoría y muy poco tendríamos de fuentes mucho más antiguas sobre los evangelios es es bien interesante como pues si somos la iglesia permitida porque estamos haciendo lo mismo el esta restaurada porque estamos haciendo lo mismo después tenemos las cartas atribuidas a Pablo como mencionaba de todas las cartas que se tienen en realidad tenemos las cartas auténticas estas son las que son atribuidas a él que van desde finales del siglo primero hasta comienzo del siglo segundo aparecen varias cartas que le son atribuidas a Pablo se le conocen como dependiendo de la tradición como las deusteropaulinas o las pseudoepígrafas paulinas seis de ellas están incluidas en un famoso canon que vamos a ver que es muy antiguo el canon muratori lo vamos a ver en las siguientes clases y son reconocidas por Atanasio de Alejandria en el siglo cuatro también lo vamos a ver quién es este personaje y por qué es importante en la formación del canon entonces sin embargo desde mediados del siglo diecinueve muchos han cuestionado la autenticidad de estas cartas y este consenso lo único que ha hecho ha sido fortalecerse hasta finales del siglo veinte en las que estas cartas sí comparten ciertas características conocen los hechos paulines originales pero muestran poco interés con las ideas relacionadas con el judaísmo reflejan una conciencia de pertenencia a la comunidad más amplia que la local y se enfocan en desviaciones doctrinales y éticas entonces a pesar de estas diminitudes difieren en varios aspectos de lo que sugiere la diversidad en lugar de un cuerpo doctrinal uniforme entonces por ejemplo las cartas revelan que en su proceso de redacción tenemos no sé Colosenses invita a compartir la carta entre las comunidades indicando lo que mencionamos la clase pasada que es una práctica común el intercambio y de la copia de cartas entonces es probable que para finales del siglo primero ya circulase una colección de cartas de Pablo ampliada posteriormente con estas tradiciones pseudoepigráficas en esta colección que han mencionado varios cristianos primitivos entonces la influencia literaria de Pablo no solo se manifiesta en la compilación de sus cartas que son las que tenemos como cartas auténticas de Pablo sino también el desarrollo de su escuela de su pensamiento de esta tradición paulina que esta escuela pues produjo nuevas cartas como conocencias efecios y segundades de palonicenses que aunque tiene estilos diferentes aún entre ellas la teología y la teología a las cartas auténticas de Pablo buscaban pues abordar cuestiones emergentes de las comunidades que estaban ya en estas épocas entonces a estas se les añadieron posteriormente trece tístolas comunitarias las de Timoteo y de Tito llegando a un total de trece cartas atribuidas a Pablo y algunos incluso hasta catorce porque le agregaron hebreos entonces pues igual esto tiene que ver también lo vamos a entender bien a detalle la próxima clase con Irene de Leo en su obra contra los herejes que reconoce trece cartas y no menciona hebreos entonces el contenido en común que tenemos en Colosenses y Segunda de Tepalonicenses describe pues en instrucciones específicas pues a cada carta ¿no? entonces digo esto es lo que conocemos de estas cartas que son atribuidas a Pablo que son pseudo epígrafas ¿no? no sé si a mí tenga alguna pregunta si no vamos a la siguiente es la carta a los hebreos esta se cree que es un rango para empezar es una carta súper interesante ¿no? por ejemplo la teología que presenta la carta a los hebreos si quiera que fue escrita en la segunda tercera generación cristiana unos 20 o 30 años después de la muerte de Pablo ¿no? y esto se apoya por ejemplo en el hecho en que en las cartas que escribió Clemente de Roma el discípulo de Pedro ¿no? alrededor del año 96 parece conocer hebreos y entonces esto a nosotros nos ayuda a parece que lo cita en sus cartas entonces esto nos da una idea de que puede haber sido compuesto antes de esa fecha hoy en día pues hay debate sobre si hebreos se redactó antes o después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 aunque el autor se refiere a menudo al culto judío de en tiempo presente esta no es una prueba definitiva de que el templo pues todavía pues existiese ¿no? entonces digo esta es una de las cosas que nos dan dos argumentos clave que abordan pues esta cuestión es que primero los autores judíos tanto como Flavio Josefo y los textos del Talmud se referían a los sacrificios en presente a pesar de la destrucción del templo entonces por eso el que en la carta a los hebreos se hable de esto en tiempo presente no nos garantiza de que el templo todavía existiera existe un amplio consenso hoy en día aproximadamente un 95% de los especialistas de que esta obra conocida como carta a los hebreos no fue escrita por Pablo de Tarso ¿no? a pesar de que está incluida en la colección de cartas paulinas en algunos papiros y que probablemente se copió en Roma alrededor del año 200 ¿no? entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces todavía pensamos que fue escrita por Pablo aunque en realidad ni siquiera entre las atribuidas a Pablo y al menos por Irineo de León ni siquiera la menciona como una carta atribuida a Pablo entonces tenemos que diferentes figuras de la iglesia primitiva tuvieron opiniones diferentes con respecto a los Panteno y su discípulo Clemente Alejandría por ejemplo defendían que era de Pablo y por tanto canónica a otros como Tertuliano y Orígenes aunque no la consideraban genina como Pablo la aceptaban como canónica Jerónimo de Estridon que vamos a ver bien en detalle quién fue él él expresaba dudas sobre su autoría refiriendo posibles autores a Bernabé o a Clemente de Roma pero reconocía su valor canónico entonces el vocabulario el estilo la teología que tiene esta carta difiere completamente de la de Pablo aunque el autor incorpora cosas o ideologías de la teología de Pablo sigue en cierta manera su camino con el concepto de la justificación de la fe de la muerte de Jesús como sacrificio pero hay aspectos claves de la teología de los hebreos que no son características de Pablo y que esto ha llevado precisamente al concepto nuevamente entre los expertos de que Hebreos no es una obra paulina aunque pues mantiene su importancia como reconocimiento dentro del canón del Nuevo Testamento la carta de los hebreos igual a esta referencia a uno de los misterios más significativos o teológicos significativos del Nuevo Testamento aparte de las aparte de las auténticas cartas de Pablo es conocida también por su estructura única porque no comienza como porque no tiene estructura de una carta tradicional y empieza como un tratado después sigue como un sermón o una homilía un discurso en nuestra tradición llamaremos un discurso y finaliza como una carta entonces esta obra es bien rara destaca entre las otras como una de las más impresionantes del Nuevo Testamento y pues sí desde el siglo XIX como ya mencionaba han surgido diversas teorías sobre el autor de los hebreos descartando totalmente la autoría paulina incluso de la escuela paulina y se han propuesto alumnos cristianos del siglo primero lucas bernabé clemente de roma y específicamente apolo aquí se hace referencia a apolo el que pablo menciona en sus cartas y si yo soy pablo yo soy apolo y no sé qué se refiere sin embargo los argumentos basados en lenguaje en ideología de bernabé y clemente de roma son débiles porque tenemos cartas y no coinciden la teoría de lucas como autor también se considera poco probable debido a las diferencias de estilo y de etología esto es lo que nos sirve tener esto con que comparar y aunque martín utero él es el que sugiere que fue apolo el que escribió esta carta dado su conocimiento de las escrituras su habilidad retórica en realidad no hay evidencia de su actividad como escritor entonces no podemos compararlo y la adaptación en requerida de la autoridad de pablo pues es discutible entonces en última instancia o en resumen no sabemos quién escribió hebreos aunque ha sido transmitido y anónimamente no se considera seudónima es decir no se considera que trataron de escribir en lugar de alguien como las otras atribuidas a pablo entonces lo que se puede creer o se cree de esta autor era que un judio cristiano bien formado en letras en retórica griega con un conocimiento profundo de la biblia con técnicas de interpretación de las sinagogas helénicas y probablemente procedente de un área geográfica que abarcaba o desde Alejandría hasta Chémenor y a pesar de algunas similitudes con el pensamiento de Filón de Alejandría y de Pablo algunos estudios exhaustivos han descartado que el autor de hebreos fue un seguidor estricto de uno de estos dos entonces en cambio el autor comparte ciertas características teológicas con Pablo y contribuye con la reinterpretación teológica de Jesús aunque no se le consideraría un autor efecto o dentro del pensamiento paulino totalmente no sé si quieras hacer algún comentario de esta carta Juan sí es interesante la forma que presenta primeramente ese tratado porque está discutiendo como lo haría alguien precisamente que se encuentra en Alejandría o no hace menor con referente a las personas que viven en Jerusalén y toma uno de los elementos más relevantes en esa discusión que es la figura de Melquisedec entonces la figura de Melquisedec es muy popular dentro de los grupos apocalípticos dentro de los grupos que están discutiendo la venida de un mesías y no es propio de la discusión de la gente elitista del templo de Jerusalén entonces se entiende precisamente que retomaría parte de las discusiones que ya Filón de Alejandría tendría con los judíos Filón ya vimos anteriormente que es como una suerte de bisagra entre este mundo cristiano y el mundo judío y el autor de hebreos entraría en medio de estas dos corrientes también pero discutiendo siempre con la gente de Jerusalén por la forma que están redactadas se entiende que es alguien que está afuera que está culto y que está demandando o criticando al judaísmo tradicional sin afiliarse a toda la perspectiva paulina del cristianismo entonces si acepta una figura de cristo pero es una figura de cristo más propia de estas comunidades externas a Jerusalén que también están con la idea de un mesías que se adaptaría más a lo que aparece en hebreos y estaría a caballo entre Filón de Alejandría y Pablo gracias alguien más tiene alguna otra pregunta comentario bueno pues no nos hemos olvidado del evangelio de Juan ya hablamos de los evangelios sin ópticos y de su relación entonces en esta parte de la Biblia del Nuevo Testamento en específico tenemos los escritos juánicos que incluyen el evangelio de Juan la primera carta de Juan la segunda y la tercera y este evangelio es bien interesante pero desde el siglo XIX desde que tenemos la hipótesis de las dos fuentes que es la que vimos se ha confirmado que el evangelio de Juan es significativamente distinto a los sin ópticos carece de los muchos elementos comunes como la genealogía el nacimiento de Jesús las tentaciones la transfiguración o la ascensión y no incluyendo parábolas ¿no? entonces en la antigüedad Eusebio de Cesarea propuso que el relato de Juan se centraba en las fases tempranas de su misión de Jesús antes del encarcelamiento de Juan el Bautista se dice ah pues es que Juan es un señor de aquí hasta antes de su encarcelamiento mientras que los sin ópticos se enfocaban en los hechos posteriores le damos a Clemente de Alejandría que le ofreció una explicación más influyente que consideraba Juan como un evangelio espiritual un enfoque simbólico y alegórico en contraste con los sin ópticos entonces Juan presentaba materiales de una perspectiva novedosa y cuando utilizaba elementos comunes los resignificaba cambiaba el significado la interpretación y sus interpretaciones teológicas pues eran audaces ¿no? es considerado como un midrash ¿no? un relato testifical entonces la complejidad del cuarto evangelio precisamente ha llevado este debate crítico sobre su origen de composición que es conocido este problema como la cuestión ojuánica porque han sido varios intentos que pues todos han dejado preguntas sin responder el evangelio de Juan resulta que igual no ha sido solo un solo autor sino ha sido un compositivo acumulativo que se distingue por la originalidad por expresar teologías más avanzadas de su comunidad diferente a la de las comunidades sinópticas algunos eruditos en contraste con la mayoría de los comentaristas confesionales sugieren que Juan también originó el relato de Marcos aunque con sus sucesivas capas textuales añadidas ¿no? entonces en resumen pues Juan es visto como una relectura de los sinópticos ofrecen una perspectiva espiritual ¿no? que complementan la narrativa básica de estos y pues revela el entendimiento más profundo de Jesús entonces la las referencias más antiguas a este cuarto evangelio es a partir o de mediados del siglo II ¿no? que se ministra nuevamente papias de a través de Eusebio en un pasaje que está en la historia eclesiástica en el que menciona y es bien curioso yo lo tenía ahí cuando lo estaba leyendo y lo leí y está medio enredado pero sí tiene bastante sentido cuando lo menciona ahí se menciona un escrito redactado por un presbítero llamado Juan o sea un sacerdote un presbítero es sinónimo de un sacerdote de alguien que tiene un sacerdocio que como se señaló la crítica ilustrada es seguramente el de nuestro evangelio el mismo de la tradición que posterior le atribuyó a Juan discípulo de Jesús y al que Pablo reconocía como una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén esto lo tenemos en Galatas 2.9 y por otra parte papias reparte los textos evangélicos que mencionan dos grupos está interesante cuando le dice hay dos más antiguos Mateo y Marcos y otros dos más recientes y a su juicio con menos autoridad el de Juan el presbítero y el de ignoto de Aristión ¿no? que podría corresponder a nuestro Lucas entonces a un Eusebio de Cesárea tiene estas él mismo dice hay un Juan hay un evangelio que es de Juan pero es Juan el presbítero no es Juan el discípulo pero esta capa de tradición se va añadiendo añadiendo y dice no es Juan el discípulo de Cristo también sabemos de otro Juan tenemos al Juan que es el autor de Apocalipsis ¿no? que pues tiene una historicidad discutible ya presente en la tradición cristiana pudo servir pues para apuntalar la atribución a todos los textos juánicos Apocalipsis incluido entonces este viejo presbítero o este Juan el viejo llamado por Papias pues desaparecerá pronto de la mente cristiana y desde Ireneo de León es el primer autor que asigna al hijo de ese bebé o sea Juan como un casi unánime y prolongado conceso en el tribunal de la obra entonces ya tenemos ahí que a partir de finales del siglo II tenemos obras que nuevamente lo vamos a ver en la próxima clase el canon de Muratori atribuye el evangelio a dicho personaje de la misma manera tenemos a Teófilo de Antioquía a finales del siglo II que también cita el evangelio como palabras como palabras del propio Juan el apóstol a pesar de que Eusebio menciona que es Juan el presbítero entonces las razones que tenemos las razones para final un texto de Papias que coincide relativamente reciente a un discípulo directo de Jesús pues son fáciles de comprender porque tenemos las novedades de las doctrinas la originalidad de su teología que se ubicaba en el centro de grandes controversias dogmáticas del siglo II y por ende pues en terrenos sospechosos porque muchos tampoco lo querían les daba miedo y por ejemplo ya que alentaba ciertos conflictos doctrinales con diversas facciones cristianas y pues basta con con pensar en el peso que tuvo a finales del siglo II por ejemplo que cobró entre los montanistas quienes fueron los montanistas una secta a la que el personaje yo creo más común o más famoso que tuvieron que se unió a ellos fue Tartuniano ellos crean mucho en estas visiones en en profecías y que el fin era en mi mente en conservarse puros limpios y todo entonces entonces pues ante ello nada mejor que negar pues la canonicidad ¿no? si los montanistas quieren esta obra o quieren este evangelio pues mejor que negar su canonicidad y así ya podemos decirles saben que estos compas no tienen autoridad porque me pensan de evangelio falta ¿no? pero Irineo él lo hace más antiguo de lo que era a pesar de que Eusebio dice que era recientemente nuevo bueno citando a papias que era reciente nuevo entonces pues esto da Irineo de León para los que no lo conocen fue discípulo de este Policarpo de Esmirna quien fue Policarpo fue un discípulo de Juan el Amado entonces pues si a ti viene como lo diríamos como el nieto ¿no? de 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 Juan a decirte no esta si es el evangelio de Juan pues tal vez tú dices a cara pues si es ¿no? pero aquí tenemos que lo más probable es que pues no era y aparte pues la crítica moderna ha desechado precisamente esta teoría de que es un autor individual y que es son varios autores anónimos entre los siglos primero y segundo y pues respecto a la fecha de composición lo único que podemos decir con seguridad es que sabemos que Marcos posterior al año 70 más o menos constituye el marco formal sobre el que descansa Juan al fin y al cabo es la obra fundacional para el género evangélico o el género evangelio y por tanto Juan tiene que ser posterior después de esa fecha entonces si asumimos además que su texto resulta un proceso compositivo complejo pues entonces podemos concluir que esta obra fue a finales del siglo primero y en las primeras décadas del siglo segundo sin desgraciadamente poder precisar más no sé si quieres comentar algo en este evangelio Juan pues solamente recordar que parte de su composición tiene elementos este griegos que se relacionan más con el neoplatonismo por esa parte se puede correr casi hacia el segundo siglo tenemos otras partes que se refieren a un sermón que se asocia más a los discursos y rituales del templo que podríamos correr hacia finales del primero y tenemos algunos otros agregados este teológicos que en algún punto intermedio entonces este el texto de Juan es un texto es un ángel compuesto son muchos autores bueno tenemos la la primera carta de Juan perdón Junior por esta pregunta si recuerdo haber leído hace un tiempo no sé si alguien lo habrá dicho antes pero Bruce R. Maconky en comentarios del Nuevo Testamento él menciona también como el primer capítulo de Juan y lo con doctrina y convenios no me acuerdo qué versículo que fue hecho por Juan el Bautista esto como aparte de esto ¿hay alguna otra parte en donde se haya podido llegar a eso también donde haya dicho esto como parece como de Juan el Bautista si no es tanto no he leído yo esa esa obra de Bruce R. Maconky la verdad no sé qué argumentos podría haber tenido para eso no sé Juan si tú te pasas lo mal en general Bruce R. Maconky tendría a ser bastante literalista en algunas de sus afirmaciones muchas de esas no tenían más sustento que su propio dicho no tenía un trabajo académico no tenía ese tipo de rigor que demandaríamos actualmente de una obra de estudio académica académico de escrituras también la introducción de la figura de Juan o de los apóstoles dentro de la restauración es una apropiación tardía que tenemos ya hacia 1838 primeramente cuando José Smith habla de Pedro Santiago y Juan etcétera esta ya es una versión tardía de los acontecimientos que aparecen o de las narraciones que aparecen a principios de la restauración donde los ángeles no tienen nombre donde a veces el ángel es uno solo o no tres o son corpóreos o son incorpóreos entonces así como finalmente se le van dando un nombre a los ángeles y a las personas que aparecen en las revelaciones de la misma manera los autores cristianos de la antigüedad le fueron poniendo nombres a los textos este por la tradición por lo que quisieron que fuera lo más autoritativo para ellos entonces entonces considerando que Juan era una de las columnas principales de la iglesia en Jerusalén y ponerle la firma de Juan en a un texto tan discutido y tan este que entró por igual que hebreos a casi casi de últimas este al canon pues este no pero lo que decía Junior es que le atribuyen no a Juan el discípulo sino a Juan el bautista sería algo bastante extraordinario creo que lo pone como el primer capítulo dice como que fuera el testimonio de Juan el bautista que lo había como pegado como la primera parte del libro del evangelio de Juan sería difícil porque parte del libro de Juan está hablando del sermón en Gemsamaní etcétera entonces si no me equivoco creo que él lo hacía como leyendo doctrina y convenios donde decía que este era testimonio de Juan el bautista pero ahí si me me agarra si me pregunta cuál sección también la otra pregunta que tenía era sobre lo de la traducción de José Smith sobre de de no o de la biblia si como fue el proceso o entonces eso lo vamos a ver en otra clase ayer comentamos algo al respecto sí ayer también digo si estás en parte en YouTube vas a poder ver la repetición o ahí también no recuerdo si fuiste la clase pasada pero la clase pasada también explicamos un poco si hicieron preguntas que cumplía la traducción de José Smith y un resumen es más como midrás que que como algo revelado la palabra que tenía que ser porque también se apoyó en comentarios en específico el de Clark gracias ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? vale entonces después tenemos la primera carta de Juan que pues igual tenemos a Ireneo de León en su obra contra los herejes que dice que este es el apóstol Juan le mete a Alejandría compuso un comentario sobre ella que se nos perdió y Stromata le atribuye muchas veces el mismo autor Juan el amado el discípulo por su parte tenemos a Dionisio de Alejandría que se sirvió de esta carta para sus observaciones críticas sobre Apocalipsis y el texto el que negó la autoría apostólica debido a las grandes diferencias léxicas que separaban ambas obras entonces tenemos que la atribuyen la autoría pero incluso la usan para decir es el mismo que el Apocalipsis habla totalmente diferente incluso desde los primeros cristianos entonces respecto a la fecha pues no podemos apuntar nada con fecha cronológica el texto es profundamente marcado por la hostilidad antijudía y en Primera de Juan pues ya desapareció cualquier referente al espacio judío no hay autoridades no hay templos y ya no se producen las polémicas en la sinagoga que eran tan importantes por ejemplo en el Evangelio entonces tampoco cita la Biblia Hebrea con una sola excepción en Primera de Juan 3.5 y aunque el centro de la polémica se produce en un marco intracristiano de ahí que verosimente esta obra sea posterior al propio Evangelio ¿no? entonces cree que fue después de que fueron expulsados de la sinagoga que este grupo se rompa esta relación de la sinagoga y que precisamente por eso tenga tal vez este contexto lo único que podemos decir es que fue escrito después de del Evangelio y pues que el autor también fue diferente pues al del Evangelio de Juan ¿no? porque también tiene ciertas diferencias características pero pues si tiene de la escuela Juanina porque tiene ciertas palabras como logo ¿no? de esta palabra de verdad tiene aletia que es la palabra para verdad unigénito tiene el soterro el salvador entonces pero también tiene ausencias muy significativas ausencias muy significativas como la ley la gloria no sé subir bajar juzgar juicio espíritu santo escritura entonces todo eso ah y lo interesante es que el título de intercesor intermediario que es atribuido a Juan ¿no? en el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan en el Espíritu Santo se aplica el propio Cristo en la primera epístola de Juan de aquí que la crítica pues haya decidido que el autor de primaria Juan es diferente al del Evangelio aunque si viene de la escuela pues Juanina nada más comentar que precisamente por los textos por los temas que sí abordan que es una apostasía más inminente la sustancia de Dios y de los hombres la apoteosis que pueden tener los hombres y la forma que pueden allegarse a la divinidad lo sitúa entre previo o cercano precisamente a los neoplatonistas cristianos por eso se consideran que estas cartas son bastante más tardías que las anteriores tenemos la segunda carta de Juan que tiene muy aparece muy pocas veces en la literatura cristiana posterior tuvo mucha dificultad para entrar al canon y algunas menciones de esta carta se encuentran en las obras de Policarpo de Esmirna o de Papies de Ireápolis pero la primera primera referencia explícita a esta carta es hasta finales del siglo II por nuevamente Ireneo de León también tenemos que Clemente Alejandro comentaba sobre esta epístola y su aceptación pues llegó a ser universal hasta finales del siglo IV nuevamente atribuyéndolo al apóstol Juan considerando un anciano el apóstol o sea el apóstol de anciano porque hay que recordar cómo empieza esta tabla en lugar de el anciano o el presbitero que menciona papias bueno que menciona Eusebio diciendo que papias lo dijo ¿no? entonces probablemente ahí se les se les cruzó ¿no? y la crítica moderna ve a este presbitero a este autor que mencionaba papias como líder de un grupo juánico este del siglo II pero sin detalles adicionales pues sobre su identidad entonces a diferencia de la primera carta de Juan que es un tratado teológico esta segunda carta pues sí sigue más bien la estructura de una carta tiene vínculos muy fuertes con el corpus juánico ¿no? compartiendo contenido con la primera carta entonces el autor probablemente es el mismo de la tercera carta de Juan ¿no? aquí sí puede ser que es el mismo se dirige a la comunidad para fortalecer la sanidad enfatiza el amor mutuo anunciando las elegías y usa el término anticristo ¿no? que es exclusivo de esta carta y de la primera de Juan para denunciar a quienes niegan la encarnación de Jesús entonces el autor de esta carta aconseja negar el saludo la hospitalidad a quienes no sigan la ortodoxia cristiana entonces aunque la posición exacta no está clara pues parece ser que fue influyente pues dentro de la comunidad y que probablemente fue alguien destacado de entre los ancianos evidenciando o se evidencia por el tono de la autoridad que tiene la carta esta carta refleja normalmente una organización comunitaria mínima sorprendente pequeña pero con una jerarquía y muestra el grupo que aún seguía el modelo sinagogal a pesar de haber sido expulsado del federalismo pues sí igual la tercera carta es de las únicas que tenemos privadas del nuevo testamento de las únicas privadas junto con Filemón que fue enviada por un presbítero a Gallo o un individuo de relevancia en su grupo recordándole de sus deberes de las hospitalidades de los misioneros enviados y esta carta también aborda un conflicto con Diotrefez un líder de un grupo vecino quien se muestra hostil y posiblemente pues rechaza a los misioneros por razones doctrinales o personales entonces este presbítero es posible que es el mismo autor de la segunda carta de Juan que amenaza con la visita pastoral para confrontar a Diotrefez entonces la estructura igual y el estilo es también de una carta similar a la segunda carta y pues refleja la misma autoría la inclusión de esta tercera carta también fue disputada fue tardía con la primera referencia que tenemos Eusebio del siglo IV Orígenes conocía a ambas cartas a la segunda y a la tercera pero expresaba dudas de su autenticidad Atanasia Alejandría que lo vamos a ver que fue muy importante para la formación del canon también era reconocida como inspirada en el siglo IV y aunque persistieron dudas sobre el presbítero era diferente del apóstol Juan Jerónimo que también lo vamos a ver finalmente atribuyó las cartas a el apóstol entonces consolidando así más o menos su lugar en el canon y así es más o menos lo que tenemos de los escritos juánicos se les agrupa en esto porque todos abrevan de esta escuela que se usa como sola juánica que comparten estos ideales a pesar de que tal vez solo la segunda y la tercera comparten autor no sé si quieres agregar algo más del corpus juánico está bien bueno llegamos a apocalipsis o revelación porque apocalipsis quiere decir revelación entonces aquí tenemos también pues la cosa está difícil porque la composición también es incierta algunos pasajes sugieren que fue a una fecha cercana o posterior a lo que tenía el emperador Nerón por ahí del 54 y 68 pero en general la obra parece ser pues en realidad mucho más tardía la tradición eclesiástica a partir de nuevamente adivinen quién Irene de Nerón sugiere que se compuso durante el reinado de Domiciniana de 81 96 después de Cristo sin embargo la adaptación pues presenta problemas con la falta de evidencia de la persecución generalizada contra los cristianos durante su reinado y dificulta aplicar ciertas descripciones proféticas a Domiciano hay otros comentaristas que proponen que la obra podía haber sido escrita en la época de Trazano del 98 al 117 basando o usando a su favor la evidencia de las persecuciones contra cristianos de una cristología que ya estaba más desarrollada sin embargo esta teoría no está respaldada por la tradición y enfrenta pues sus propias dificultades finalmente las teorías sugieren que el autor de Revelación se sugiere que el autor de Apocalipsis está escribiendo en los tiempos de Domiciano pudo haber exagerado el ambiente de persecución o anticipado eventos futuros pero a pesar de todas estas teorías no es respuesta definitiva ni sobre la fecha ni el lugar de composición de Revelación y las interpretaciones que siguen siendo pues objeto de debate ¿no? Entonces al resumen el texto de esta obra de Apocalipsis tiene como principal consolar a los cristianos del siglo I se enfrentan persecuciones y también futuras opresiones el autor se presenta como un profeta iluminado por Dios que busca fortalecer a los cielos animándonos a permanecer a superar las tentaciones y el martirio la obra Apocalipsis también predice los males personificados por Satanás el imperio romano los falsos profetas serán derrotados en una catastrófica hecatombe final ¿no? tras la cual los cielos recibirán recompensas terrenales y eternos ¿no? el autor también finaliza enfatizando la eminencia del fin de los tiempos posiblemente dentro de unos tres años y señala que su libro es una comunicación directa y contemporánea con sus lectores no un paradigma intemporal del fin del mundo ¿no? entonces a pesar de que las profecías de Apocalipsis no se cumplieron como se esperaba en ese tiempo la interpretación pues moderna de esta obra como un presagio literal el fin de los tiempos pues es incorrecta ya que fue escrita en un contexto específico del siglo I la iglesia al canalizar el texto ha reinterpretado esta revelación de Apocalipsis de una manera más simbólica enfocándose pues en líneas más generales ¿no? sobre el juicio universal futuro donde los buenos serán recompensados los malos serán castigados habrá bienaventuranzas el paraíso entonces esta interpretación evita detalles específicos y contextuales adaptando la obra a una visión pues haciéndola más atemporal y general entonces en resumen pues este texto ¿no? centra en su identidad y autoría de la obra de Apocalipsis y a diferencia de otras obras apocalípticas porque hubo más este autor no oculta su identidad él se presenta como Juan ¿no? y esto se interpreta como una expresión de su papel pues profético ¿no? de la comunidad cristiana primitiva sin embargo algunos investigadores sugieren que la metida explícita de Juan podría ser una adición posterior para legitimar el texto ¿no? ya que su nombre solo aparece en la introducción y en el epílogo ¿no? entonces se lo agregaron cuando tenía o querían que ganara su lugar dentro del canon pues se pone en su seguimiento de Juan y ya ¿no? entonces se ha sugerido que el autor de Apocalipsis podría ser un judío cristiano que nació en Israel cuya lengua materna era probablemente el arameo o el hebreo ¿no? este trasfondo se evidencia porque en su uso del griego tiene muchas influencias semíticas y en su conocimiento de las tradiciones de la Biblia hebrea ¿no? entonces se especula que pudo haber emigrado hacia menor y probablemente debido a las convulsiones políticas y bélicas de la revuelta judía contra Roma entonces a pesar de esta teoría de esta conjetura la verdadera identidad del autor pues nos permanece incierta y solo se puede inferir su origen a través del análisis interno del texto ¿no? que es lo que tenemos que es nuestra primera teoría de que va del 81 al 96 de Cristo o del 98 al 516 así Juan yo sé que tú querías agregar algo de si hay algunas tesis que consideran que apocalipsis retoma del apocalipsis de Jesús que es un apocalipsis mucho más breve este y en general lo que podrían apreciar algunos es que si le quitamos los elementos cristológicos del apocalipsis ese sería un texto o una narrativa bastante hebrea este porque las persecuciones las guerras y los desastres ocurrirían a la nación judía más que hablar de persecuciones o crisis en el mundo cristiano ¿no? entonces también se ha sobredimensionado lo ocurrido con Herón porque tuvo muy mala prensa en su época pero la recuperación de los de otros textos sobre el momento de Herón permite disminuir esta esta figura terrible que tenía el impacto que pudo tener en la persecución de los cristianos entonces dado que los que sufren ya sea una primera guerra judaica o una segunda guerra judaica tienen estos mismos elementos y el apocalipsis se parece mucho a otros apocalipsis anteriores pero que son de producción judía entonces se vería que lo que hace el autor apocalipsis es reacropiarse de ellos para darle un trasfondo cristiano y quizá en otra ocasión podamos hablar acerca de cómo la persecución de los cristianos sea sobredimensionado sobre este reelaborado para presentarnos una narrativa este convincente sobre el cristianismo sufriente y el cristianismo militante y triunfante como nosotros ¿no? como nosotros mismos lo hemos hecho en otras historias entonces precisamente por eso como dice Javier el autor debe ser un judeocristiano procedente de estas zonas donde debió haber vivido ya sea la primera o la segunda guerra judaica y dependiendo de eso pueden haber sido hasta dos o más autores que haya vivido estos momentos y entonces hayan tratado de asociar su sufrimiento su situación ya sea a un emperador o ya sea a otro pero finalmente en el consenso de la iglesia antigua este era un texto para ese presente no era un texto atemporal aquí surgiría la pregunta ¿qué hacemos cuando el libro mormón habla de que Juan va a recibir la revelación? de que no este bueno yo creo se presenta como fuente de la doctrina esto lo escribió Juan el apóstol este porque el libro mormón dice que Juan lo iba a escribir ¿no? ajá yo creo que hay varias cosas ¿no? porque tenemos que como se entendió la palabra apóstol que nos han visto en nuestra serie de antiguos cristianos sabrán que el término apóstol no era equivalente a lo que nosotros entendemos era alguien que era enviado alguien que se dedicaba y tenía su misión la hermosa Junias que era la mujer apóstol ¿no? pero había una distinción y hasta Pablo le hace en sus cartas de los doce y yo que soy un apóstol ¿no? él nunca se puso o al menos en la iglesia fue considerada a la par de los doce originales que estuvieron con Jesús ¿no? por eso Pablo siempre trata de decir no, miren yo soy un apóstol y yo soy pues más especial porque a mí se me apareció ya resucitado y me llamó entonces hay que entender no sabemos qué es lo que Nefi entendía cuando decía el apóstol no sabemos si eso fue a la hora de que José no lo va a en el carto dijo ah pues debe ser esto de acá y tal vez José ni si creía que era este Juan el apóstol o tal vez digo también hay ciertas personas que hoy en día siguen defendiendo la tradición que dicen no esto es cierto por Juan el amado ¿no? pero ¿qué piensas? dice Andrés no sé si quieres decir tu pregunta dice Andrés aparte doctrinas y convenios también lo menciona si lo menciona con esta idea del pergamino que estaba escondido y que se tradujo pero no hay un pergamino existente sino es una elaboración para construir un pequeño escritura para explicar que Juan no había muerto pero es una elaboración propia de José Smith hasta apelando un manuscrito que estaba escondido él no tenía ningún manuscrito ni nada solamente estaba recibiendo una revelación al respecto pero efectivamente es alguien que se llama Juan no sabemos que Juan porque es un nombre muy común y sí pertenece a una gente de tradición judía cristiana muy diferente a la tradición paulina yo creo que aquí es bien interesante el pues el cómo saber hacer teología o hacer comentarios no quiero hablar más de nadie menos que ya que murió pero recuerdo a a Ballard cuando leí su libro que era de la biblioteca mencional creo que es nuestra búsqueda de la felicidad o algo así se llama ¿no? este él trata de hacer una defensa una apología de que nosotros tenemos la autoridad más bien trata de defender que tenemos una restauración contra el dogma católico de la asociación apostólica desde mi punto de vista yendo por los recorreres especializada pues la la revelación la última o se cree que fue este después de los evangelios de esto la tuvo Juan el Amado que probablemente era en la época que se exigía en la isla de Patmos entonces Pedro ya había muerto este y si Clemente era el sucesor de Pedro porque la revelación de del apocalipsis o apocalipsis no se le dio a Clemente sino se le dio a a Juan decía pues porque del siguiente era el único apostolismo entonces él con eso trata de y yo creo que aquí vemos a pesar de que lo hace como unas intenciones y tiene lógica una vez que tú ves el trasfondo de que ves era el rol de los profetas que tiene la iglesia cristiana primitiva que era diferente a lo que nosotros entendemos y que probablemente tampoco fue Juan el discípulo amado también se cae ¿no? yo creo que es bien importante a veces cuando tratamos de hacer esta esa apología esta defensa o hacer esta teología yo creo que es bien importante a veces pues checar estas bases o al menos explorar ¿no? que es lo que dicen los académicos sí y considerar que a veces es bastante problemático cuando enseñamos aquello de a la muerte de los apóstoles la iglesia cayó en apostasía porque la mayoría de los textos como estamos viendo se escribieron después de la muerte de los apóstoles ¿no? entonces ninguno de ellos podría haber dado su sello o su aval dicen la Biblia lo enseña ¿no? de que iba a haber una apostasía bueno la Biblia no porque la Biblia existía en este momento ¿no? y eran cartas ni para empezar ni siquiera de las auténticas de Pablo y cuando Juan habla de apostasías es porque está peleándose con los paulinos y cuando Pablo habla de la apostasía es porque está peleándose con los de Jerusalén y etcétera ¿no? son diferentes conceptos de lo que nosotros pensamos ahora como apostasía y digo spoiler de nuestra serie de la apostasía pero incluso yo creo que no todos Joseph F. Smith él propone más o menos él dice que la apostasía llegó como hasta el 400 o algo después tal vez después de la formación bien o tal vez más cercano pero él dice bueno pudo haber gente que tenía sacerdocio que siguió ordenando que fueron justos que fueron rectos y se continuó ¿no? Tad R. Kalister en su obra que dijo también en la apostasía él dice que la iglesia pudo haber funcionado diferente ya que no era tan fácil como estar viajando me voy aquí en corto a Antioquía a Egipto y después regresa a Roma o esto los medios probablemente dice que dejaban las llaves la forma que funcionaban las llaves del sacerdocio era diferente tal vez ahí lo visto podía volver al siguiente obispo no sabemos cómo funcionaba no sabemos hasta qué punto el siguiente obispo hubo un momento en que se perdió es lo que sabemos pero así a la muerte de los apóstoles fue un listo se cayó se desapareció tampoco es justo y como dice menos por la formación del canon que usamos para los simbolos de la vida así que en nuestra mayoría pues no respetamos la Biblia y finalmente nada más decir que efectivamente es un autor que está o tiene conocimiento de la C menor en donde las cartas van a recorrer toda esta ruta comercial no tiene muchas referencias a la Jerusalén misma está refiriéndose a estas zonas en todo momento y evoca figuras del templo que van a recordarnos a los apocalipsis de la comunidad de Qumran o a los apocalipsis de la gente que escribió Enoch y parte de Daniel entonces es alguien que sí conoce esos textos que está familiarizado con ellos que por su comercio y por la situación en donde se encuentra este ya es ajeno a la Jerusalén de entonces pero presenta este fin de los acontecimientos como algo hecatómbico y probablemente esté también rememorándonos la destrucción de las comunidades del desierto en Qumran que veían este inminente encuentro entre el maestro de justicias y contra el hombre de iniquidad etcétera que se refleja en esta versión de Apocalipsis ¿Alguien tiene otra pregunta antes de que nos movamos a la siguiente diapositiva? Muy bien tenemos el otro grupo dentro del Nuevo Testamento que en un cierto se acomoda como las cartas comunitarias la primera de Timoteo la segunda de Timoteo y de Tito anteriormente o algunos las que te hablaban como las cartas pastorales a pesar de este nombre la metáfora pastor pues no se encuentra en los textos y por eso se ha preferido muchos prefieren el texto de cartas comunitarias estas cartas aparecieron juntas desde el principio están aparecieron juntas no están incluidas en ninguno de los cánones tempranos en ninguno de los listas pero son reconocidas por Irenea de León y Clemente de Alejandría entonces la crítica moderna clasifica estas obras como gel de epigráficas es decir son atribuidas falsamente a Pablo y pues los argumentos de esta clasificación pues incluyen la diferencia de estilo el vocabulario la comparación con las cartas auténticas de Pablo reflejan un desarrollo comunitario distinto al de las comunidades paulinas y se cree que las cartas fueron escritas dentro del contexto cultural de la segunda sofística del siglo segundo entonces no se conoce la identidad del autor o autores de estas cartas pero se sugiere que podrían haber sido escritas por varias personas en el mismo contexto cultural se utiliza el nombre de Pablo posiblemente debido a la falta de autoridad del propio autor porque las cartas presentan un Pablo en un contexto histórico inconsistente con el mismo relato que tenemos de ellos entonces no es necesario suponer o tratar de de individuos revestidos de la autoridad comunitaria más o menos de la misma época los episcopos o los obispos por ejemplo como Ignacio y Policarpo y el presbítero Clemente escriben cartas con su propia identidad ya para este punto ya no está como las como ser de epigráficas con el nombre de mi maestro porque para empezar probablemente ya ni lo conocieron entonces el que ellos hayan tratado de hacer uso del nombre de Pablo es porque pues carecían ellos mismos de este carisma de esta autoridad o este renombre entonces es difícil imaginar por ejemplo un obispo en Efeso publicando desde la misma ciudad una carta atribuida pues a Pablo ¿no? como atribuencia por tres metros de Pablo entonces la autonomía era ya vista con mucha desconfianza para esta época entonces los documentarios de Motó y Tito pues son también a veces considerados como ficticios creados a partir de los relatos de las cartas auténticas paulinas y de hechos y algunas de estas cartas están dirigidas a individuos y las despedidas las despedidas finales que se dirigen a la comunidad entonces en cuanto a la fecha de la redacción con las cartas se conocían en el año 130 entonces como lo refleja la carta a los filipenses de Policarpo entonces esto nos ha llevado a sugerir o a los serviditos que fueron escritas poco antes de esta fecha y que la organización comunitaria en la que se mencionan estas cartas pues se propone una fecha de composición al siglo II y es decir esta fecha del 120 al 125 después de Cristo no sé si tengas algún comentario o si ya son cartas más corporativas no tienen la intención de organizar la iglesia ya para un periodo más público que deja su espacio en las casas entonces tiene que redefinir roles posiciones requisitos etc que no eran necesarios anteriormente podemos ver un poco más de ello en la serie que hemos tenido de los antiguos cristianos donde se aborda precisamente esta forma de reorganizar a la iglesia ya para una iglesia pública en Roma ¿no? Sí para un segundo de hecho muchas de los que a veces trachan la biblia misógina tenemos la famosa escritura del premio de Timoteo 2 12 porque no permite a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre sino estar en silencio es precisamente empezar ni siquiera esa auténtica de Pablo ni siquiera por un discípulo bien de él ¿no? Entonces vemos lo que menciona Juan este proceso una corporización de la iglesia donde deja de ser la domus la iglesia la iglesia en el hogar donde muchas de las primeras que fue en su casa eran mujeres y esto vemos que acontece completamente lo que Pablo ha enseñado creo que las cosas como lo del velo todo esto fueron añadidos posteriores porque tenemos a un Pablo que tenía junias como posteo y tenemos un Pablo que mandaba a Fidi a Fede por barco entregar cartas a copiar involucradas en iglesia en iglesia primitiva un rol importante a cuando se quiere meter o apagar el rol de las mujeres estas cartas precisamente tratan ¿no? o sea porque simplemente porque Adán no fue formado primero después de Eva sino que Adán fue engañado sino la mujer sino la mujer y corrió en transgresión estamos en una elaboración posterior que no vemos en pues en otras cartas auténticas de Pablo ¿no? ¿Hay más algún comentario? Llegamos a lo que al último punto que se le conoce como las cartas universales incluyen la carta de Jacobo a.k.a. Santiago ¿no? a finales del siglo primero principios del siglo segundo la datación de esta carta pues precisamente no se puede establecer con precisión primero porque aunado con todos los datos sería plausible situar el escrito a finales del siglo primero o a principios del siglo segundo la carta tardo precisamente también en ser admitida como parte del canon no figura en el fragmento de que se muratoria ya lo hemos mencionado y lo vamos a ver la clase siguiente orígenes ya la cita como escritura pero todavía en el siglo cuarto Eusebio observa que estaba catalogada entre los textos no canónicos en historia eclesiástica también lo vamos a ver entonces esta carta Jacobo de Santiago empieza como una carta tradicional pero no con una conclusión típica pues de este género a pesar de que algunos intérpretes modernos niegan la naturaleza epistolar su estructura su contenido tradicional pero no tiene una conclusión típica de este género entonces es importante esto es similar su estructura encaja con el género epistolar que se parecía a otros textos de la cultura grecolatina como Seneca o de Plinio ¿cómo es? Plinio el viejo ajá Plinio y la carta consiste en una serie pues de exhortaciones común a la literatura epistolar y su contenido es pues exhorta ¿no? se hay que exhortar y se alinea con la tradición herenística judía herenística especialmente con la literatura de Sapiente si han notado normalmente nosotros a veces digo al menos yo que las epístolas de Juan en vez de las cartas pero hay una diferencia y tiene que un epístol es a veces algo más formal es algo más doctrinal más que una carta como porque me quiero comunicar contigo era al expresar eso entonces ahí se va a tener unos epístolas otros cartas entonces bueno no se puede identificar por ejemplo la precisión de las fuentes de esta carta aunque hay afinidades cercanas con las enseñanzas de Jesús posiblemente basadas también en la fuente que ya vimos la fuente Q y si se data esta carta a finales del siglo primero o a principios del siglo segundo también es posible que el autor conociera los evangelios sinópticos y se menciona que pues una posible escuela que incluye a Jacobo Mateo y la Dida G o la Dida T como se haya traducido y así como tiene paralelos con la primera epístola de Clemente y el pastor de Hermas que son obras muy importantes en el cristianismo primitivo sin que haya una dependencia literaria directa entonces el lenguaje de esta carta en específico es un griego culto uno de los más elevados que tenemos en el Nuevo Testamento entonces es posiblemente que estaba asociada una nueva sofística asiática en su vertiente retórica por lo bueno que era entonces el autor utiliza un vocabulario rico con 34 términos únicos en el Nuevo Testamento la forma la sintaxis son cuidadas es adecuado y usa una voz media y a pesar de su habilidad del uso del griego el autor no es considerado un literato en el sentido tradicional sino más como un buen escriba entonces Jacobo en la carta que se le como es que se le atribuyó al hermano de Jesús una figura histórica mencionada por Pablo en sus cartas por Pablo y Josefo se han reconocido en los evangelios sinópticos y en hechos entonces las cartas no paulines que tenemos del Nuevo Testamento se asocian a menudo con personas destacadas en la carta a los gálatas que mencionan como los pilares de la iglesia nuevo a Pedro Santiago o Jacobo y Juan entonces tenemos que al final del siglo XX hubo un esfuerzo para atribuir la carta a Jacobo al hermano de Jesús basándose en ciertos elementos arcaicos en el texto sin embargo estudios más recientes han señalado que esta atribución es inauténtica debido al uso sofisticado del griego en una carta que es poco probable que un judío galineo en muy buena educación del siglo I haya podido describir entonces Jacobo el hermano de Jesús una figura prominente de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén y como ya me enseñé fue considerado como uno de los pilares de la iglesia entonces él fue ejecutado en el año 62 entonces fue una figura preeminente en las tradiciones de la resurrección de Jesús y es recordado como el primero bispo de la iglesia de Jerusalén entonces la investigación actual que tenemos con respecto a esta carta sugiere que normalmente el autor era un maestro itinerante y miraba a los apóstoles y profetas mencionados en la vida G otra obra cristiana temprana que debemos mencionar en nuestra serie de antiguos cristianos y esta hipótesis se basa en que el estilo escrito refleja un conocimiento avanzado del griego pero con una estructura más típica del lenguaje plural como si hubiera sido recogida taquigráficamente y luego pues relaborada entonces el autor no aborda una cuestión específica sino que ofrece por ejemplo un repaso general de las obras de conducto tenemos que la comunidad aquí en la destinataria parece haber sido compuesta por judíos cristianos observantes de la ley mosaica posiblemente dentro de la órbita de los serionitas aunque no se especifica directamente en este grupo los serionitas son mencionados primeramente por Irineo de León entonces utilizaban solo evangelio según Mateo rechizaban a Pablo y se adherían estrictamente a las costumbres y las reyes judíos esta proximidad doctrinal refleja una cristología más débil de la carta ya que los serionitas pegaban la divinidad de Jesús y lo veían como la enterración del maladero profeta entonces la exaltación de Jacobo Santiago en la carta coincide con estas inclinaciones pues se obtiene no sé qué reflexión de esta carta sí solamente que algunos en la carta de Jacobo van a considerar que es la más antigua pero solamente es una corriente minoritaria tratan de ubicarla anterior a la muerte de Jacobo la hermana de Jesús y se basa en la tradición de Eusebio pero no tiene tanto peso en ese sentido entonces las tres cartas que nos quedan Judas la primera carta de Pedro la segunda carta de Pedro igual se les coincide entre las epístolas católicas o sea las epístolas pues universales y aunque se refiere a un carácter universal están dirigidas a comunidades en específico entonces tampoco el nombre sin embargo pues así se cae en la tradición estas cartas fueron agrupadas artificialmente para diferenciarlas del epistolario paulino y están atribuidas a personas cercanas a Jesús como sus dos hermanos y dos miembros de los dos entonces en cuanto a la calonicidad la carta de judas está incluida en el canon muratori del siglo dos primera de Pedro es reconocida por Pirineo de León y Clemente de Alejandría entonces mientras que segunda de Pedro tuvo el camino fácil un camino más difícil para ser aceptada en el canon universal porque no fue reconocida sino hasta Atanasio entonces en cuanto a la autoría se considera que estas cartas no fueron escritas por sus supuestos autores históricos sino por autores desconocidos no se puede discernir ni el lugar de origen ni los destinatarios específicos la época de composición estima el primer tercio del siglo segundo entre el 110 y el 115 y basados en los criterios de conocimiento de los evangelios canónicos el epistodio de Paulín en la ausencia de los adversarios del ámbito judaico segunda de Pedro parece haber sido escrita utilizada perdón segunda de Pedro parece haber sido utilizada por Apocalipsis el Apocalipsis de Pedro que es una obra que nos trae el canon entonces esto nos da que fue alrededor pues del 136 no sé si quieres saber algo de estas cartas no bien aquí nada más algo que ha estado comentando de manera recorrente y que quisiera destacar es que y aunque lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión el hecho de que haya sido reiteradamente citado este por padres de la iglesia o padres apostólicos algunos de los textos y que haya sido utilizado para algunos de los debates contra algunas de las herejías permite también esta datación de la composición y también nos permite este ver qué textos eran los que consideraban de mayor uso de mayor frecuencia y de mayor validez entonces al que es menos citado tiene más dificultades para transmitirse y para preservarse que estos y que este a diferencia de lo que algunos creen del código da Vinci y de cosas así en lo que se refiere a los textos este gnósticos o los textos esos son demasiado tardíos para poder saber incluido en alguna discusión seria de los primeros padres de la iglesia que no los conocieron porque todavía no existían para ese entonces sí y y y y y cómo se va llegando a este acuerdo de este campo no sé si tiene eh alguna pregunta no entonces les preguntamos ok pues si no hay preguntas pues ya es todo gracias espero que que les haya servido vamos a subir la clase para que la puedan eh ver de nuevo si quieren eh estamos dentro de todo el material ya que concluyamos todas las clases eh eso nos vamos a hacer llegar eh los escultores de Patreon de YouTube para que puedan actar en material la bibliografía y todo donde hemos sacado todo este material entonces para que lo tengan eh presente vale gracias y bueno eso